Jeep Renegade, cuadro de instrumentos Los niveles con más equipamiento de la gama Renegade tienen un cuadro de instrumentos con una pantalla central multifunción de 7 pulgadas de tamaño. En esta pantalla el usuario puede ver la información del vehículo, del teléfono e instrucciones del navegador. Hay varias pantallas con información, por ejemplo podemos ver un velocímetro digital, la presión de los neumáticos, la temperatura del líquido refrigerante y del aceite de motor, el estado del voltaje de la batería, que en caso de estar descargada al fondo cambiará color rojo, y por último los kilómetros y el tiempo restantes para la próxima revisión. Con el vehículo en marcha podremos observar los avisos del sistema de mantenimiento del carril o el consumo instantáneo. El consumo medio y otros datos como la distancia parcial, el tiempo con el vehículo arrancado o los kilómetros totales están disponibles en otra pantalla. Hay dos opciones, Trip A y Trip B. Con los mandos de la parte posterior del volante al reproducir la radio podremos cambiar de emisora. Pulsando el botón central cambiaremos de medio de reproducción. En este ejemplo activamos la toma USB secundaria, situada en el interior del reposabrazos. También podemos cambiar de canción. Para diferenciar esta toma de la situada en el salpicadero, JIP muestra dos símbolos, un círculo para la secundaria y un dibujo de una memoria USB para la principal. También es posible visualizar los archivos del Check Control, por ejemplo el aviso de puertas abiertas. En la parte superior de la pantalla siempre habrá tres indicaciones. Las opciones de los dos laterales son las mismas, por ejemplo una brújula, la temperatura exterior, la fecha, la hora o el indicador de motor arrancado. Para la parte central existen además de las opciones vistas cuatro más. Ver un velocímetro digital, el título de los menús, la información del audio o la distancia parcial del ordenador de viaje. Los avisos del teléfono solo están disponibles para ver quién nos llama y los del navegador muestran el siguiente giro. En el menú Configuración será donde activemos si queremos ver o no estos mensajes emergentes. También desde aquí será posible desactivar el airbag del acompañante, activar un aviso acústico y visual si excedemos una velocidad indicada, activar el sistema de ayuda en pendientes, heal, start, assist o regular el volumen de los avisos.